Buenas chicos que tal como estáis tenemos nuevo video y es que os traigo la mejor arma actualmente en Call of Duty Mobile que no es otra que para mi es la Tipe 25 junto a la M13 pero bueno hoy vamos a hablar de la Tipe 25 Pero antes de empezar suscríbete, activa la campanita y únete al servicio de discord que lo tienes en la descripción Un arma que bueno ya sabéis que fue ultra buffeada hace dos temporadas más o menos, le mejoraron la precisión, unas cuantas cosas y bueno se ha quedado una auténtica bestia que decir de esta Tipe Que ahora mismo es armameta clarísimamente Alcarrer a todo Villarejo el tuyo Desesperación Bullo La risa va por barrios D'Alessandro Gabinete de crisis Kim Insostenible Soria Lo peor está por llegar Karma Hasta aquí, basta J Pesadilla Y que tiene un time to kill pues bastante ridículo así que por un día voy a ser un poco esclava del meta Así que vamos con la clase de la Tipe Pues en el cañón le pondremos el ligero y extendido de mi para que nos dé más 20% de alcance de daño, nos baje el retroceso horizontal y también la dispersión de las balas Seguiremos con la culanta estable RTC que nos baja el estremecimiento por impacto, el retroceso horizontal y también la dispersión de las balas Tercer lugar como siempre, el láser táctico WC para apuntar más rápido con la mira y nos bajará también la dispersión de las balas Seguimos con el adhesivo de empuñadura granulado para que nos baje también dispersión de las balas Y por último le acoplaremos la recarga rápida de 42 balas para que nos aporte 12 balitas más en el cargador y también recargaremos más rápido Finalmente así que daría la clase con sus accesorios y sus estadísticas y ahora sí que sí, vamos con la partida Vamos a ello Madre mía Primero bajita y me ha dejado ya tiritando Creo que viene un tío por aquí Vale Muerto uno Este creo que viene por aquí, por la izquierda Ay, casi no lo veía tú No Vale Que reventada Tú que me estabas apuntando muere también, vale, vamos a tirar algo hoy por aquí Vale, perfecto, lo mata mi compañero también Y saqué de una bala A ver que viene uno por aquí ¡Joder! Buena, 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 vamos Eh, chicos, parece que vive hacks, pero es... es que los estoy escuchando perfectamente tú a toda la gente los pasos los estoy escuchando vamos de locos estoy pensando un poquito más con la cabeza y no con el codo como acostumbraba otras veces vale, este tío muerto, teníamos otro tío, vale muerto este tío estoy escuchando más gente por aquí pues son aliados no he escuchado pasos ahora pero bueno creo que hay un sniper, no sé dónde, a ver ¿puedes saltar? oye, me hace que no va a saltar tío ahora hay uno por aquí bueno, hay otro arriba creo que lo han matado no sé dónde está, está arriba está arriba vale, perfecto, lo matan ¿dónde ibas, crack? esto no es un juego vale, no se ha tirado el perro por aquí vamos ahí un poquito a ver si vemos a alguien en el saldito pero no que hice chicos, era una triple muy bonita era una triple muy bonita y me quedé sin balas podría haber sido muy bonita y al final ha sido un poco humillada y me mata otra vez con las famas oye chicos, ¿me voy a poner las famas? ¿es la mejor arma de juego o qué pasa? madre mía, increíble te lo juro que es el primer tío que veo con las famas hace mucho tiempo, hace mil años pues ese tío lo mataba 100% otra vez al tío de las famas 50-20 la verdad, buena partida y nada chicos dejaros un video de like si os ha gustado y nos vemos en la próxima ¡Adiós!